Nos vamos con el reporte de Nilda Cairo. La salud, las comunicaciones y el transporte son las nuevas prioridades en gastos para los bolivianos en esta pandemia. Así lo refleja el Índice de Precios al Consumidor, presentado por el Instituto Nacional de Estadística. Los informes de julio pasado muestran mayor crecimiento en el consumo de salud, con un incremento del 2.43%. El transporte en 1.19% y comunicaciones en el 0.89%. En tanto, el consumo de bienes y servicios bajó 1.17%. El de las prendas de vestir cayó en 0.54%. Los rubros como bienes, muebles, servicios domésticos, alimentos, dieron cifras negativas. La población, al percibir menos ingresos, prioriza sus gastos y si tiene recursos, prefiere no gastarlos, pues sabe que el país atraviesa una emergencia.